Intro Buenas gente, aquí estoy Otra vez grabando el segundo capítulo El capítulo 2 de la serie De Siren Pokémon Reload Je, grabándolo Ok, mira, también ha cambiado el día Bueno, grabándolo apenas Finalizando el capítulo 1 Estoy grabando el segundo, así que Sin más preámbulo, comencemos Veamos por aquí, vamos a entrar en estas Casas, a ver, que tal Ok, tres bichos Me encantan los bichos, Pokémon Me encantan los bichos Pokémon, no hay dos iguales Pero por muy parecidos que sean A simple vista, por ejemplo, Caterpie puede usar Disparo de moda, Wither puede usar Picotazo venenoso, Wither puede Evolucionar en dos Pokémon Distintos, ahí está Wither es este rojito, Wither es este Y Caterpie es el verde Bueno, bueno, a ver, siguiente casita Si vas a lanzar una Pokéball O a un Pokémon salvaje Primero debes atacarlo Con tu Pokémon Para debilitarlo Cuanto más debilitado esté Más fácil será atraparlo Y si está fatalizado también Según las reglas de la región Star Los entrenadores podemos utilizar Como máximo seis objetos Durante el combate Además está prohibido cambiar de Pokémon Más de ocho veces Más de dieciocho veces Dieciocho o ocho no leí bien Pero bueno Ok, a ver No hay muchos entrenadores por aquí Si quieres combatir puede que en la escuela Estén entrenando Ah, en la escuela Si es cierto, la escuelita La escuelita A ver, esta no es la escuela La escuela es la de al lado Tienes Pokémon Entonces Tú tienes Pokémon Es genial llevar Y usar los Pokémon En cualquier momento y lugar Si, si es genial Muy genial A ver La escuelita es esta La escuela de Pueblo Valde Ah, estamos en Pueblo Valde Que se olvidó decirlo Ahora A ver La profesora A ver Los Pokémon pueden tener distintos estados de OK De OK O sea, es el estado del Pokémon Paralizado Quemado Dormido Envenenado Congelado Confundido Enamorado Infectado Maldito Y debilitado Pueden estar Son cambios de estados María Estamos practicando los combates Pokémon Intenta vencer a todos mis alumnos De Team Marine contigo Miguel He estudiado mucho No puedo perder Pues Intenta vencer a Sirena Que te digo A ver Un Roblox Un Roblox Toma Este Pokémon Si no me equivoco Se encontraba en el día En la siguiente ruta A ver La evasión de Ibi Bajo por el otro Malicioso Malicioso No manches Adelta Ok Y Damos 60 Un macho Este percibe Los ataques de este Percibe A ver Vamos a poner ali Al Pidgey Pidgey Starlink No Pidgey Por eso un Pidgey Yo creo que Le digo No sé Por eso un Pidgey No le digo No le digo Pidgey Ah Yo no sé por qué Pero los ataques De De los machos De los Y Hay En su mayoría Persiguen todos No sé por qué Pasión nivel 9 Ha aprendido Ataque ala Ok Ataque ala Un ataque tipo volador No puedo quedar En ridículo Delante de mis amigos Ok También vas Un parra Es bicho planta Debilidad Volador O fuego Ahí Pues Dos ataques de esto Y ya está listo Exacto Un Snims Por lo contrario A este le hace Mucha Mucho Dificultar Los ataques De tipo Le tenemos Como este Snims Pero bueno Vamos a cambiar Al Y Vamos a intentar Que no lo paralice Porque la piel De los pelos De estos Snims De la 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 Para el Siguiente Entrenar Pokémon Es divertido Y más divertido Son los Combates Pues Si Porque Entrenarlo Es un Poquito Costoso Un Bum Vamos Un Pobicho A ver Ahí Está Escudo Por A ver Ya Bajo De la 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 Ahí Está Aquí El 9 En Circo Parece Que Dijera Circo Circo Ya También Ahí Para Allá Bien También Hay Que Aportar Que Perdón No Se No Puedo Hay Gente Que Sabe Y Tal vez Muchos De los Que Están Viendo El Video Si Sepan Pero Cada Pokémon Tiene Debilidad El Tipo Bicho Como Ay Lo Envenenado Ese Es un Cambio De estado Se Debo Dejo Ganar Dejame Ganar A ver Si Mi persona Me pone Un notable Si A mi ¿Qué Me va A dar Si Te Dejo Ganar Nada Un Picho Probablemente lo paraliza Me paraliza a Lee y el Pichu A ver, vamos a darle la Defensa Ahí está Vea, no ha paralizado Bueno, como decía, este Pichu es tipo eléctrico Igual que este Mario Así que su habilidad sería un tipo tierra El tipo bicho anterior sería Fuego Si no me equivoco Juego Volador y hielo Si no me equivoco Y roca Y creo que lucha o psíquica Pero es eso Cada Pokémon tiene una habilidad En Nibie no es fuerte contra ninguno En Nibie es tipo normal Por lo tanto no es fuerte contra ninguno Pero es inmune contra los fantasmas Es decir, los fantasmas no lo pueden ni tocar Y El tipo lucha por el contrario Lo toca y lo Lo despedaza pues El tipo lucha lo toca y Es muy fuerte en lucha contra el normal Y al lucha le No Al lucha pues el volador pues Pero si cada uno Cada uno tiene una dificultad Cada uno tiene una habilidad y un punto fuerte Es una de Cali y una de la arena No puedes tener un Pokémon que no tenga una habilidad a ninguno Eso sí, lo puedes poner fuerte contra él Pero ya hay gente experimental que se sabe Este niño lo han sacado de la escuela La profesora me ha echado de clase por portarme mal Vamos a ver Toma Barta un poquito y el otro no sé No me acuerdo cual era Pero vamos a usar a nivel 12 ya el Starling, ¿no? Un Red Grey y Weapon. Vamos a usar normal contra normal, vamos a usar a mi niño. Vale, Ibi de Sirena. Me ha impresionado como está devastador. En la votación de Pikachu del inicial de Sirena, wow. Ibi se llevó, a pesar de que no eran muchos, los votos eran como 10, 11. Eran muchos, la verdad, eran muchos porque comparados con la gente que vota. Comparados con la gente que vota en lo de Sirena, no todos votan. Así que con 12 yo pensé que es una delantera muy fuerte. Ibi intenta prender ojitos tiernos. Ojitos tiernos. Pon ojitos al medio para bajar total. Un ataque de cubado. Refuerzo de ataque de cubado. Un ataque de cubado. Vamos a ir por refuerzo. Que baja el ataque. Baja el ataque, baja la defensa y ir. Siempre es fácil aprender algo nuevo. No importa que seas un niño o un adulto, eso es cierto. Eres pa. Te he visto luchar y eres genial. He decidido que me voy contigo. Pues vale. Hola Sirena. El profesor me ha enviado para darte su número de móvil. Es importante que puedas comunicarle al profesor todos los hallazgos que descubras sobre el mundo de los Pokémon. Hasta luego. Has añadido a la agenda del móvil de Proceo O. Ok. Y este niño de verdad me va a seguir a todos. Hay mito. Hay mito. Hay mito. Hay mito esta. Hay mito esta. Vamos a perseguir hasta. Meto a Liggy y estamos en la ruta 2. A ver. Primer Pokémon de Ruta 2. A ver. Primer Pokémon de Ruta 2. Y es. No sale nadie. Perfecto. No sale nadie. No sale nadie. Antídoto. Perfecto. Esto es para curar la envenenamiento a los Pokémon envenenados. Wow. Que definición tan definida. A ver. Primer Pokémon de Ruta. Un Cuchillena. Vamos sin esto. Bajo. Y voy a nivel 10. Perfecto. La están llamando. Reseo Oak. Bien. Ya tengo 3 en la agenda. Sirena. Que tal te va. Me has. Me. Se me ha olvidado. Me he olvidado de darte un consejo muy importante. Si no has ganado mi halla de gimnasio. Y alguno de tus Pokémon alcanza el nivel 19. Dejara de. Dejara de. Obedecerte. No hara caso. De tus órdenes. Luchara. Como te. Como lo apetezca. Y hasta. Es posible. Que prefiera echarse. La siesta. En lugar de comer. Es importante. Que vigiles. Los niveles de tu Pokémon. Hasta que esto. No ocurra. Te recomiendo. Que entrenes a varios Pokémon. Si lo haces. Si solo haces. O matir a 3. A 2 o 3. Pokémon. Serán fuertes. Pero podrían alcanzar el nivel máximo de desobediencia. Antes de que ganes tu primera medalla. No olvides revisar los niveles de desobediencia. En el manual de entrenador profesionales. Pero no sé que. Me pasa con la lectura. La fecha. Ya tu eres un poco más feliz. Bien. Perfecto. Espero que te damos. No. 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 vamos a seguir bajando a ver que están está pensando ahora mismo enseñarle a los pájaros al próximo que pasará y justo a venir me voy a enseñar a los pokémon que se va a pagar un hútbol 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 bueno seguimos entonces perdona por la transición y si no hables avisado de pero bueno seguimos un hútbol un hútbol un pico un hútbol un pico un hútbol Por tampoco voy a cambiar ¡Ay! Sale Jaime que camina allá al lado mío viendo el combate Starling contra Starling, venga Toma Toma, ¡haga! Mi Starling ha ganado Mi Starling es besedor Fucking moto, tío Fucking moto A los pájaros Pokémon no les afectan los ataques de tipo tierra como terremoto Claro, porque están volando Como les afecta un terremoto, alguien que vuela Venga Pues bueno ¿Qué dice Jaime todo? Cuando tengas unos años más, vas a querer ser mi novio ¡No! ¡No mami! Primero, primero aprende a pelear y estudia primero y no sé La duda, pero... Ya sé, el 30 de febrero El 30 de febrero El 90 de febrero El 77 de febrero El 30 de febrero Marino El 45 de febrero El 51 de febrero El 52 de febrero El 71 de febrero Todo Un Fomantis Ataque el poblador contra tipo planta de superfígado A ver, ya ahí está Liquidation Un Plefa Un Planca Vamos a usar a Lili para bajar la defensa porque No tengo una habilidad contra esto A Casi Pero no Ya he enamorado Se ha enamorado Lili, se ha enamorado de Lili del Plefa feo Venga ahí mi nivel 11 Buen combate, tienes teléfono móvil Apuntate mi número de teléfono Te avisaré para volver a luchar Has añadido a la agenda el número móvil de la chica Marta Chica Marta Chica Pepsi Chica Coca Cola Pronto Ya basta ya Un Kakuna Un Kakuna Puede ser interesante Un Kakuna Un Kakuna Un Kakuna Un Kakuna Un Kakuna Un Kakuna permanece prácticamente inmóvil al encaramarse a los árboles Aunque la actividad interna de su organismo tiene un ritmo frenético Pues se prepara para su evolución Prueba de esto La alta temperatura de su piel Ok, esa es su prueba La alta temperatura de su piel es la prueba de que esta pronto de volucionar Tenemos un Kakuna Cuidado Acuérdalo que este un poquito muerto Asi miren vamos a nuestros enemigos Perfecto Sinak La alta temperatura de su piel puede ser la zona del grupo Ahora vamos a buscar una altura Ela Ok, venga, venga, haymito No, que no viene, que no viene El 30 de febrero Y luego te buscan otra novia Pero Sirena no será tu novia, no manches Nunca te lo vayas Sirena no será tu novia, no manches Anda, que te den Por eso Sirena, porque se tiene que soportar Aquí que hay Ah, el camino este Vamos a ver ¿Qué habrá por aquí? ¿Qué habrá por aquí? ¿Youtube? ¡Sharmoner! Un Sharmoner Y ahí tiene Y el título de sonido Bueno, vamos a la partida por si acaso No quiero debiletarlo Lo quiero para mí Un Sharmoner macho A ver, sí A ver, Sharmoner, tiene que ser Mío Es mío, es mío, tengo un Sharmoner A la primer año La llama que tiene la punta de la cola Arde según sus sentimientos Ya me da cuando está alegre y arde vigorosamente cuando está enfadado Perfecto, ya tenemos Un Sharmoner ¿Eh? ¿Qué tal parece? Vamos a saturarlo porque me da cosa ir otra vez, me da pereza volver a ir al centro Así que vamos Así que vamos Venga, ahí viene Ya somos Ya vamos Cuatro Ya vamos Cuatro Cuatro Y bueno Con esto ya tenemos Un tipo Un poco más Asegurado El 30 de febrero Al atardecer Todo el mundo lo sabe Y los fuegos Como sacamos O bichos Igual que los voladores Ah, bueno Eso es lo que me acabas de decir No tengo un eléctrico para decirte Que Toma Ni ha atacado No lo he dejado ni siquiera atacar A ver, vamos a probar el Sharmoner Tiene arañazo Y arañazo Y arañazo Bueno, tiene gruñido y arañazo Para bajar el ataque Pronto serás un muy poderoso Echar mate Serás muy poderoso Con sirena como tu Como tu entrenadora Y Jaimito ahí viendo Jaimito ahí viendo Toma Toma Ostras Ok, gotcha Ok, gotcha Ok, charme Yer Ogo Ogo ya bajan la defensa al Charmander el Charmander no puedes perder me quedo a un PS sorry pero voy a usar una coción no puedo dejar que mi Charmander pierda no puedo dejar que mi Charmander pierda bueno en todas tiene todas las de perder tiene ya todas las de perder también es nivel 5 un Fletching vamos a ver venga es nivel 8 o sea quedamos en las mismas a ver voy a cambiar al alini que le baje la defensa un poco ahora si vamos a cambiar al Charmander venga Charmander ahora si Charmander a nivel 7 Charmander ha prendido asco ahora si primero ataque tipo fuego primero ataque tipo fuego primero ataque tipo fuego se va a prender a prendido asco ok eso es otra cuestión cuantas posiones tengo bien vamos a usarla porque llegar al tiempo de estas posiones no nos si van nos van a dejar de hacer mucho fuego pero ya lo vamos a explicar si vamos a combatir ahora es el 8 mola mas bueno yo no diría eso tampoco pero bueno tiene un Puchilleno vamos a sacar al 1 la velocidad de Puchilleno se va a morir ahi esta mas lento pobre Puchilleno se va a morir ok ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta se va a morir ahi esta ahi esta ahi esta ahi no se me no se me no se me la velocidad porque se sabe tiene que ser un poco mas rapido a ver nada ahora si se me dejó ahi 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 nivel 6 de tapuma ahi ahi mira donald trump jajaja jungles donald trump les voy a mostrar una imagen en la pantalla y ya me van a decir si no se parece a donald trump se parece a donald trump ¿verdad que sí? ah si se parece se parece a donald trump ahi 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 no se me ahi ahi nos tope no ahora Disparo de mora, venga. Más lento, compadre mío. Venga, venga. Hiena acabando con todos los entrenadores que se me encuentran por el frente. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Un buen el día. En menina algún el día también. Ah, lento. Venga, venga. No, 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 no. Ok. Ok, ahora sí, venga. Venga, venga. Ya no vamos a combate. Me gusta que sea de noche, porque puedo capturar algunos Pokémon que no salen de día. Eso es cierto, pero los combates siguen sin haber experiencia. Bueno, no sé si estoy preocupado. Ok, mira, vayas. Ok, vamos a ver el fete. Por favor, vamos a ver. Vaya tresa. Vaya tanña. Vaya tanña. Ahí vamos a ver vaya tanña. Selema. 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 manda. Empatar. Vamos a sacar al charme de él. Ahí está el ataque de fuego. El charme de... Ya pues, pero está jugando todo. La capacidad de quemar no es tan alta, ¿verdad? No, 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 no. Aquí estamos con dos tipos. Menos. Creo que todos los Pokémon tienen sus puntos débiles. ¿Saben cuáles son los de los tuyos? Pues claro. Pues claro que suben, ¿no? Y los de los tuyos también, venga. Que nos tenga el instante es otra cosa, pero... Vamos a la charme. Ahora se ha quemado, mira, se ha quemado. ¿Qué hay, 1950? Bien, no, nunca. Otro patrón Patrón sobre en danza Olé Ay, se acaba también Olé Si muere quemado Si muere quemado Si muere quemado 2 1 Se murió Venga, vamos a lanzar a los del Kakun Contra el Rápido 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 Me falta poco y ya se mueve, se debilita, ya tenemos el siguiente combate, que dices ahora? Todos los Pokémon tienen sus puntos fuertes, el punto fuerte de la Tata es su velocidad, si está muy bien, estoy cansada pero siempre quedan fuerzas para combatir, al final también le quedan fuerzas para combatir, venga, un Pichino, lo posible es que quiere enamorar a Tata, el punto muy fuerte de éste es que se puede hacer su velocidad, y que quede también nuestra paradisia, así que no voy a dejar el trance, broma, se va a ir en el mundo, y si hay ya, en 3, 2, 1, perfecto, en mi, así, ok, se me ha ganado también, a ver, se me ha ganado fijamente, se me ha ganado, ya no se me ha ganado, a ver, ahí, ok, me ha ganado, me ha ganado, me ha ganado, absorbe la vida de Kakuna, que movimiento, Quiero paralizar a Kakuna, pero no lo logran. Kakuna aprendió picadura, perfecto. Debería guardar la partida ahora, aunque también podría irme a mi casa y descansar allí. Bueno, luego también voy a guardar la partida. Ya se acuerda del juego, guardando la partida. Ok, perfecto. A ver este chico... Hay que tener confianza en uno mismo, es muy importante. Sí, es muy importante eso. Tratata. Tratata, adoro. Toma. 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 Sí, más. No, sólo, ahora, el camino. ¡No! 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 Tengo que empezarme en una estrategia En una estrategia Una estrategia, sí Porque... No se lo basta con llegar y ya está No se lo basta con llegar y ya está Ok, eso es un antipoblador Vamos a lanzarlo a acceder Ok, se ha quemado Nivel 10, el Charmandele Montaria de humo, perfecto Charmandele Pero bueno La presión de este ruido no está muy baja Así que solo basta con atacarlo Y ya, a poco es para debilitarlo Bueno... Tengo casi toda la barra de mentiras Pero falta muy poco Pero bueno Entonces... O vienes o basta O vienes o basta O vienes o basta Ok... Me está haciendo... Efectivo al Charmandele Porque es tipo Agua Charmandele lo contrario O sea, no lo está haciendo mucho Porque es tipo fuerte O sea que no O sea que no Charmandele es nivel 11 Charmandele es nivel 11 Charmandele ha alcanzado rápidamente ahí Y Starling Y Starling Estarling está nivel 12 Vamos a dar otra posición A lo que dice el Kakuno Y voy a hacer una transición Para saber por cuanto voy de grabación Lo vemos sin breve Bueno... Me he pasado Ya son... Yo 37 voy Está jugando menos grabando Así que... Me parece que la vamos a dejar por aquí Porque... Y seguimos en el siguiente capítulo Porque ya lo estoy pasando de la hora Así que... Nos vemos en el próximo capítulo Chao, chao